... ...estuve por hacer una cazuela de pavo... ...en este caso, elegimos una hembra, una pava... ...por una cuestión de que la carne de pava es más sabrosa... ...entonces elegimos... ...la cazuela es una comida que mayormente acá en nuestra zona... ...se hace en festejos especiales, como festejo de santo... ...algún casamiento, es una comida como vendría a ser... ...como el roche de oro de un festejo... ...y se hace con verdura que tengamos en el momento... ...porque en realidad, tiene un significado la cazuela... ...la cazuela es de acuerdo a la cantidad de verdura... ...y también, según la historia dice que se la llamaba... ...porque cuando los colonizadores la trajeron... ...o sea, traían idea, ellos traían unas gozas de barro... ...entonces les cocinaron ahí, de ahí salió la cazuela... ...por eso se llama cazuela, porque se servían en esas ollas... ...en homenaje a esas ollas, según la historia... ...bueno, en nuestra zona... ...como les comentaba recién... ...es el premio, vendiese como el premio a los festejos... ...en este caso lo vamos a hacer en el mes de mayo... ...bueno, por ahí no tenemos mucha verdura nosotros en esta época... ...pero bueno, vamos a tratar de usar la mayor cantidad de verdura que tengamos... ...estoy hablando del departamento mina en especial... ...y bueno, acá el departamento mina tiene una característica... ...que festeja las fiestas de los santos... ...así sea San Juan, San Pedro, Las Cármeles... ...y bueno, por eso yo le hablaba del tema de... ...y aparte porque el pavo también tiene... ...un tiempo para incubar, para nacer, para criarse... ...y lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo ya puse la olla... ...como vamos a cocinar acá afuera... ...está la olla sobre el fuego... ...yo lo que voy a hacer ahora es agregarle aceite y oliva... ...en realidad, bueno, por ahí se le... ...como no sabemos la cantidad que va a ser en este momento... ...le agregamos un chorro de aceite... ...y bueno, acá tenemos una cebolla picada... ...se le agrega la cebolla... ...trozado la pava en este caso, porque es una pava... ...y bueno, y ahora lo que voy a hacer es... ...llevarla a la olla para que empiece a dorar, a dorarse... ...así que... ...ahora le agrego un chorrito más de aceite... ...y enseguida le agregamos un poco de pimienta... ...bueno, y ahora lo que hago es tapar la olla... ...y bueno, agregarle, aumentarle el fuego... ...para que empiece a dorar, a dorarse el pavo... ...lo damos vuelta hasta que tome... ...que se tiene que dorar antes de seguir con... ...con la cocción de la cazuela. ...música... ...yo ahora lo que le agrego... ...la zanahoria cortada en rodaje... ...le agregamos... ...le agregamos... ...el laurel, lavadito... ...y le agregamos el pimiento... ...el pimiento verde... ...ahí lo dejamos un ratito y ahí... ...se da pronto... ...música... ...música... ...el zapallo está cortado... ...esto es lo último... ...y ahora lo que hacemos... ...esperamos ahí que empiece a hervir... ...rápido... ...y ya después le terminamos agregando el choclo... ...y bueno, y ahí tenemos que cocinarnos... ...música... Le voy a colocar Pero bueno, acá hay cilantro Hay cebolla de verdeo, perdón Cortadita, en fin Bueno, esto la gente si quiere lo usa Si no, yo en este caso le pongo una ramita ahí Por si alguien la quiere Y si no, si alguien quiere probar con una cucharita